Más información, las CRAS tuvieron su sexta fecha en Carlos Tejedor, allí con varios protagonistas pehuajenses. Uno de ellos en la clase A1.4 fue Segundo Di Benedetto, que se quedó con todo. Y con él vamos a hablar. Segundo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bueno, no. Gracias a vos por llamarme y dejarme y darme este espacio para poder hablar. Segundo, bueno, fin de semana tuyo, totalmente. Contanos cómo se dio toda la competencia. Sí, sí, como decís vos, nada, fue un fin de semana como piloto soñado, porque bueno, pudimos clasificar primero, ganar la primer final. Y ya con eso, ya para mí era muy bueno. Y bueno, después el auto era tan contundente que bueno, también pudimos ganar la segunda final. Así que eso me puso mucho más contento todavía. Bien. ¿Fue todo tranquilo, ganando de punta a punta? ¿Hubo que pelearla? ¿Cómo se fue dando el fin de semana? No, la primer final venía muy bien con los otros competidores cerca, pero venía tranquilo porque el auto era muy firme. Hasta que la última vuelta, que bueno, que sale el pescar en la última vuelta y corrimos una vuelta más. Ahí veníamos todos juntos porque bueno, cuando salió el pescar nos juntamos, nos juntamos. Y la segunda final, nada, largué décimo y bueno, pude ganar también que bueno, esa fue la final más divertida, ¿no? Porque fue donde venimos luchando, donde venimos pasando. Eso fue lo más divertido, ¿no? Bien, bueno. Con un resultado inmejorable y qué posición en el campeonato. Sí, no, como decís vos, pudimos sumar todos los puntos que había. Que bueno, eso es muy importante porque estábamos puestos siete en el campeonato. Y ahora no sé, pero calculo que ahí podemos llegar a estar entre los cinco, diría que seguro, ¿no? Porque sumamos muchos puntos. Bien. Bueno, ascendiendo y haciendo experiencia, digo, estás corriendo el campeonato completo, estás muy afianzado en la categoría. Sí, sí, como decís vos, este es el segundo año mío. Yo no, el año pasado corrí también con el mismo auto todo, pero bueno, yo nunca había corrido en karting, nunca había hecho nada de eso de chico. La verdad que sí, muy afianzado con el auto porque, bueno, el auto, como anda tan bien, te da mucha confianza como piloto. Bien, bueno, y en familia, que eso también es importante, ¿no? No, sí, siempre en familia, con amigos, con mucha gente que, bueno, que me ayuda en las carreras y gente que no va a las carreras que hace mucha fuerza desde acá, desde el Puebo Bajó. Bien. Segundo, la idea es seguir peleando, tratar de sumar, ¿hay posibilidades de seguir creciendo? No, sí, sí, hay posibilidades, pero bueno, por ahora este año vamos a ser acá con el Fiat y, bueno, después ya el año que viene se verá. Bien. En este caso, bueno, decía, con posibilidades de acercarte más a la punta y todavía por los números de pelear el campeonato. No, sí, sí, los números están de poder llegar a pelear, pero bueno, como dije hoy, el objetivo mío este año era ganar una carrera y, bueno, no, ya gané tres. Hace muy poco que corro para pensar en un campeonato, pero bueno, si los números están y las posibilidades están, obviamente que vamos a correr para eso. Bien. ¿Contento, conforme con cómo se está trabajando, con el equipo? No, no, re contento porque los chicos laburan incansablemente para poder entregarme el mejor auto, en especial a mi papá, que él, yo te diría que sin él no podíamos hacer nada. Él es el partícipe y es el que más labura y es el que hace todo lo del auto, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya te vas llevando también con su experiencia, con sus consejos, me imagino, la previa de las carreras, plantear un poco cómo se va a correr, cómo tenés que actuar, digo, tenés ahí una buena guía. No, por supuesto, sí. Hace treinta y pico de años que corre. Claro. Más que una experiencia que tiene él, es impresionante. Bien. Segundo, bueno, felicitaciones, ha sido un gran fin de semana, todo listo, todo preparado, el auto en condiciones para la próxima. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sí, el auto está en condiciones porque, bueno, más allá de que nos desarmaron en el desarme, ahora vamos a trabajar, no tuvimos roturas, que eso es muy importante. Así que, bueno, nada, dejame agradecerte a vos por la nota, por darme este espacio para charlar un ratito. Y, bueno, nada, dejame mandarle saludos a toda mi familia, a todos los chicos del taller, a todos mis amigos, a todas las publicidades, que, bueno, sin el apoyo de todos ellos yo no podré ir a correr. Bien. Bueno, felicitaciones una vez más y estaremos atentos al resultado de la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. No, gracias a vos y dejame, dejame mandarle un muy feliz cumpleaños a Heraldo Martelletti, que, bueno, que él me dé una mano con el auto grande. Dejame mandarle feliz cumpleaños a él y que ojalá que lo pase lindo hoy. Bueno, Adrimos, cómo no, ¿eh? Feliz cumpleaños para él. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias. Buen día para vos. Hasta luego. Chao. Bueno, segundo Di Benedetto, son de los pilotos de cuna, ¿no? Ya viene con la experiencia del padre de más de 30 años de competir y, en su caso, logrando quedarse con todos los puntos que estuvieron en juego en la categoría este fin de semana. Primero en todo, sumando y acercándose a la punta y con ganas, por supuesto, de seguir peleando este campeonato. Gracias. 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 Gracias.